Don Rodrigo, gusto saludarle primero que todo, señor presidente electo. Muchísimas gracias. A mí me llama poderosamente la atención el asunto que ellos hayan aceptado teniendo un ingreso tan, pero tan bajo, don Rodrigo. Entonces yo quisiera un criterio suyo acerca de qué conversó con ellos y qué los motiva a asumir responsabilidades enormes en un momento donde el país está en una crisis tan importante y que evidentemente desde mi punto de vista esto se llama patriotismo puro. Irse a ganar un millón de colones con el montón de problemas en el estado es grave. ¿Cómo lo califica usted, señor presidente? Si me hace el favor. Bueno, don Richard, le agradezco mucho la pregunta. Primero una reflexión. Para la enorme mayoría de los costarricenses hoy, un millón de colones es un monto de dinero considerable. Tenemos miles de personas, cientos de miles de personas que se van a ir a dormir hoy con hambre porque no van a poder coger mil quinientos colones para comerse dos mil cuatrocientas calorías. Entonces yo me siento un poco incómodo diciendo que es poquita plata. Lo que yo sí le quiero decir al pueblo de Costa Rica es que comparado con todos los países avanzados, modernos, prósperos, ese salario de un millón algo de colones, salario base, es muy bajo. En todas partes del mundo los jerarcas ganan más. Segundo, que Costa Rica por razones políticas no ha mejorado o no ha ajustado el salario de los jerarcas, mientras que si ha ajustado el salario del resto de las personas que trabajan en esas instituciones, nosotros no le hemos ajustado casi por doce años. Tercero, que estoy de acuerdo con usted, ese, si usted le da en la responsabilidad que tiene un ministro a alguien o la responsabilidad es comparable siquiera a alguien en el sector privado, ese salario que usted menciona es verdaderamente desproporcionado, es excesivamente pequeño. ¿Por qué? Porque un ministro tiene responsabilidad administrativa, son horas de trabajo, catorce, doce horas, yo estuve ahí como ministro de Hacienda. Segundo, tiene responsabilidades penales, que él o ella, sin dolo, por un error de un subalterno, podría enfrentar consecuencias penales en el manejo de los recursos públicos. Tiene responsabilidades gerenciales enormes. Entonces, ¿qué es lo que une a esta gente? No es el deseo de enriquecerse en la función pública, con salarios altos y mucho menos con corrupción. Viéndolos a los ojos en esas entrevistas, me acuerdo con la señora ministra de Educación, duramos, ¿qué? un par de horas y media, una cosa así, de una discusión muy intensa, yo le pregunté, ¿por qué hace eso usted? Y me contestó, al igual que los demás, porque tengo, gracias a Dios, la oportunidad y porque tengo un patriotismo ferviente en mi corazón. Y por eso están aquí. No es por la plata, no es por lo que puedan ganarse en esas posiciones. Estos son momentos en que se ocupan patriotas, porque como dice usted, don Richard, son momentos muy difíciles por el contexto internacional, el contexto nacional, y que ahora estamos hasta enfrentando ataques terroristas contra la viabilidad de nuestro Estado. Yo así por eso les agradezco en el alma a estas personas que hayan contestado positivamente al llamado patriótico que yo como presidente electo les he hecho. Gracias.